Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy vamos a jugar con la nueva skin en exclusiva Que es la de Barley, Barley que nos la regalo ayer Supercell Y aquí ahora tenemos Barley leñador y es que esta super super chula A ver tengo que decir varias cosas, vale tengo que decir varias cosas Este video yo creo que me va a faltar hasta tiempo para poder hablar de todo Y ojo porque se podría venir una actualización sorpresa Lo vamos a estar hablando ahora durante toda la partida Con la nueva skin, vamos a hablar de una posible actualización en sorpresa Y todas las cositas que se pueden venir ahora mismo en Brawl Stars Nunca pensé de que Brawl Stars en tan poco tiempo viniese a reventar, vale Así que para el que no sepa ayer estuve haciendo directo a través de mi canal de Twitch La verdad que os tengo que dar muchísimas gracias a todos los que tuvisteis Regalé 3 skins, este viernes se volverá a repetir el stream a nivel mundial Y tendré para volver a sortear 3 skins nuevas Así que ya lo sabéis, tenéis una cita por si queréis tener esta nueva skin del Barley Este viernes a eso de la una y media de la madrugada, hora española Así que haced los cálculos del país que sois porque se me pierde ya la cabeza Estaré mucho más antes ya empezando a retransmitir y todas esas cosas Pero el sorteo empieza a partir de la una y media de la madrugada, hora de España, vale Aquí tenéis la nueva skin del Barley, muy chula Pero, a ver, dato número 1 Lo primero que tengo que comentaros es que si vas a regalar una skin nueva O quieres hacer estas cosas, vale Esto es un poquito de feedback hacia Supercell Si quieres regalar una skin Y quieres hacer movimiento a nivel mundial Pues igual porque si no lo sabéis chicos Estaba el Ninja, vale Para el que no lo sepáis Ninja es un jugador pro, vale Aún así mucho cuidado porque lo llevas tú bien claro Como me intentes disparar desde ahí, vale Yo creo que lo llevas bastante claro A ver si no se me queda el iPad un poquito lastimado Vale, yo aquí cortando las líneas aquí, eh O sea, no tengo ninguna prisa Vale, vamos a intentar ahí Vale, ahí está A ver, si quieres hacer un evento lo que viene siendo a nivel mundial, vale Si quieres hacer un evento lo que viene siendo a nivel mundial Con Ninja y con muchos influencers bastante fuertes del mundo de los eSports Como puede ser Había, había 4 o 5 más O sea, al fin y al cabo ayer se puso Brawl Stars en el canal de Twitch Eh, a eso de... vale, ven para acá Vale, ven para acá Ahí está La voy a tener que coger yo Vale, quiero que me pegue un pepinazo Eso es lo que iba buscando A ver un momento que no la leemos Ahí está Vamos a tirar por aquí La Shelly se va No tenemos counter Tenemos ya por aquí la partida Tenemos la partida ya controlada, vale Porque la Shelly no está Y creo que no tiene la super cargada Bueno, así vamos a intentar cargar una super Vale, cuidado Creo que se podría venir Vale, ahí está Cerramos y ganamos la primera partida Si quieres hacer un evento a nivel mundial Y quieres regalar una skin Y que marque tendencia, vale Que marque pues al espectador A ver, está muy bien que regalemos skin del Barley Pero ya os digo Es que Barley ya tiene muchas skins O sea, márcate una jugada Márcate, yo que sé, una carta debajo de la manga Y te coges a... directamente a una Tara Vale, tenés por aquí, por ejemplo, Tara Que no tiene skins Y te... o sea, y es que te la sacas, vale Te sacas el sombrero y dices Ahí te queda, vale Ahí te queda, o sea Es que Barley tiene, chicos O sea, no os miento Creo que tiene cuatro o cinco Esta es una Que es la última que han sacado Tenemos dos Tenemos tres Que esta es con el super serie D Tiene cuatro Que esta ha salido al principio Al principio de todo Cuatro Y la normal O sea, estamos hablando de cinco Barleys Dentro de Brawl Stars Y es que no tiene ninguna skin Por ejemplo, Tara O sea, digo Tara Como podría decir Pam O podría decir algún Brawler Que no tuviera ninguna skin Y que fuera bastante impactante Vale, que marcara más O sea, que marcara más todavía Los streaming Pero bueno Así que hay que dar gracias Vale, chicos Ya sabéis que este viernes Me voy a regalar tres nuevas skins Y el que se quiera pasar Pues estáis todo el mundo invitado Abajo en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Tenéis mis redes sociales Tenéis todo, vale Para estar informado Absolutamente de todo Bueno, dicho todo esto Vale, dicho todo esto Porque yo digo que este vídeo Me va a faltar tiempo Para poder hablar de todo Y nos vamos a ir Un poquito Enfocado A lo que podría venirse Una actualización sorpresa Eh, Kius ¿Se viene actualización? Si dices eso ¿Es porque se viene actualización? No ¿Vale? No Simplemente Yo pienso Analizo Y bueno Al fin y al cabo Esto es como todo ¿Vale? Son predicciones Nunca nos hemos equivocado ¿Vale? Nunca nos hemos equivocado En el canal Eso ya lo sabéis Para los más veteranos Voy a intentar cerrar por aquí No sé si hay alguien Vale, vienen todos por allí Así que Vale, me la como, eh Me la como, me la como, me la como Vale Entras ¡Buah! Se la acaba de llevar ahora mismo La Penny y demás A ver Eh... Si viene actualización Pues habría que esperar ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué diréis Kius? ¿Por qué dices esto? Eh... A ver Día 15 de junio ¿Vale? Día 15 de junio Os comento Fue cuando Vale, vamos a intentar aquí Joder un poquito las líneas Voy a intentar cerrar por ahí ¿Vale? Porque yo creo que se la van a comer Muy, muy bien Tanto la tara Tanto la tara y por ahí Es que no voy a dejarle Ni meterle en el trampolín O sea Vale Yo me lo como Me lo como Yo me lo piso Vale Voy a intentar quitar por ahí A ver si... Estoy jodido, eh Estoy jodido con el mortero O sea Con eso lo digo todo Vale Vale Me acaba de joder la tara Vale La tara está ahí Se va a ir Vale Tenemos super Tenemos 7 gemas O sea Yo creo que estamos en una posición muy buena Hay que apoyar un poquito a la tara A la... A la... A la nita Vale Voy a esperar que... Vale Voy a tener ahí una super defensiva Porque esa es mi función O sea Bajar la gema No he podido bajar la gema No sé si ellos pueden A un poco que se la trae la nita La Jessie Y... Bueno Pues vienen los refuerzos, eh Vienen los refuerzos Ahí está Perfecto Nos la marcamos, eh Nos la marcamos Cogemos las gemas Cogemos las gemas Vale Yo muero, eh Yo muero Pero a punto de caramelo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a intentar joder a la tara Vale Que podría ser Hunter Que lo está buscando Ahí está Perfecto Ya tendríamos la partida de nuevo ganada, chicos Día 15 de junio O sea Día 15 de junio Va a ser dos años De ese lanzamiento de beta La primera vez que Brawl Stars Vio la luz Eh... Al mundo En un formato beta Total El juego ha cambiado radicalmente Las cosas como son Eso también hay que contarlo Y, eh... Día 15 de junio Y... O sea, faltan dos semanas O sea, faltan dos semanas Día... Sería el día 15 de junio Sería el aniversario de Brawl Stars Y... Están... Haciendo este movimiento Con estos eventos Eh... Dos semanas antes Eh... Que se... Que... Que se cuece dentro de Supercell, ¿no? Que... O sea Hay que pensar más allá, ¿vale? Por eso yo creo que podría venir Una actualización Muy tocha Creo que podría venir Una revolución Dentro de Brawl Stars Es posible que me equivoque también Las cosas como son, ¿vale? Espero que también aceptéis Si por aquellas cosas no suceda Eh... Pues que... Pues que no ha pasado, ¿vale? Pero yo creo que 15 de junio Supercell es muy... A ver si se mueve mi Brawler Coño, que se ha quedado ahí tieso Eh... Es muy dinámico A la hora de... Pues de celebrar sus cosas ¿Vale? Lo tienen muy, 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 muy marcado Vale, vamos a intentar A ver por aquí Vamos a intentar Cortarle por aquí Ahí está, ahí está ¿Vale? Podemos un poquito la... Ahora sí que tiro la Super Porque en un principio Deberían de venir todos por ahí Y es que ya os digo Supercell Suele marcar... Vale, vamos a intentar Tirar por aquí ¿Vale? Va a ayudar un poquito Buah 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 Vale Vamos a intentar meter Vamos a intentar meter por aquí Estamos jodidos, eh Y yo con Barley Por mucho que se llame leñador Voy a tardar la misma vida En cargarme un puñetero oso O sea, fijaros donde me ha metido El puñetero oso, eh Atrás Vale No sé si hay alguien por aquí Yo creo que no Vale Voy a intentar cerrar por ahí la línea Vale Me lo como, eh Yo me lo como Y esto está Muy jodido, eh Vale Nos deja dos gemitas aquí Hay que sacar a la anita ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer Es sacar a la anita Cargar una super Intentar reventarla O sea Eso es tenerlo más claro que el agua Vale Un poquito por aquí Pero no le subáis las gemas Coño No le subáis las gemas Vale Vale Yo creo que no está nada mal Yo creo que no está nada mal Ahí está Nos la llevamos Nos la llevamos Nos la llevamos Fallo del rival Yo he visto muy claro El movimiento del rival Y Estudio Vale Al fin y al cabo se llama Estudio Vale Cuidado con el genio A ver si Cuidado que no la levantan, eh Vale Cuidado, 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 cuidado Vale, perfecto Nos llevamos la partida Fallo del rival Y nos llevamos la partida A ver Lo que os estaba comentando Es posible que se venga Una actualización Eh Tocha Bastante gorda Algo que pueda marcar A Brawl Stars Pues es posible Vale ¿Por qué os digo esto? Porque el día 15 de junio Va a cumplir dos años Brawl Stars En su Día de beta Vale La primera vez que salió A la luz Vio los ojos A nivel mundial Y yo creo que Supercell Tiene algo guardado ¿Vale? Porque está moviendo ya Dos semanas antes Cosas Como estas De Empezar ya A mover un poquito más El juego a través de 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 Twitch Por este Por poner un ejemplo ¿Vale? Y se podría venir Algo bastante tocho Algo que Nos podría marcar ¿Vale? Nos podría marcar Yo creo que va a haber Una gran fiesta El día 15 de junio Puede ser que me equivoque Así que tampoco Quiero que después Me reventéis No quiero que después Me reventéis ¿Vale? Porque sé como sois Y no Es algo que no me No me gustaría Que después me Me tira el height ¿Vale? Pero ya sabéis que Casi nunca nos hemos equivocado Simplemente Siempre hacemos un análisis Muy completo ¿Vale? Vamos a intentar A ver si podemos Cargar una super Vamos a intentar Quitar a esta nita De aquí ¿Eh? A ver si Vamos a ver Ahí Vale Viene tara por aquí Vale A tu casa Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Podría deciros Chicos ¿Qué más podría deciros? Vale Vamos a intentar Ahí está Ahí está Guau Que super Más buena nos ha venido Ahora mismo Ahí está Ahí está Va a caer Deberías de caer Vale Vale Yo también caigo Cuidado Cuidado que hay que meter Presión Y lo único Que os podría Digamos Con mi análisis ¿Vale? Lo único que podría decir Es con mi análisis Es que el día De 15 de junio Cuidado la tara Ahí está Perfecto Va a caer Como un pajarito Lo tenemos ya Yo creo que la pan No lo revienta Tenemos ya Las 10 gemas Y... Vale Le salvamos Le salvamos el pulo A la anita La jodemos Tiramos a la pan Ahí está Y listo De papeles Volvemos a ganar Otra partida Esta skin Está rota O sea O está la skin rota O estoy yo roto Es una broma Vale chicos Es una broma Y bueno Al fin y al cabo Es eso ¿Vale? Se podría venir Algo bastante tocho Dentro de Brawl Stars Una posible actualización Y lo que os quería comentar Es que Sinceramente El equipo técnico De desarrollo De Brawl Stars También se van de vacaciones O sea Se van en nada de vacaciones Es decir Se está cumpliendo La profecía ¿Vale? Por llamarlo de esa manera Donde Día 15 Después se van de vacaciones Y pensad una cosa Si lanzan una Una actualización A nivel O sea Una actualización ¿Vale? Bastante tocha Ellos tienen que estar Dando soporte ¿Vale? Para que no haya Ningún tipo de bug Ayudar a los jugadores Etcétera Entonces 15 de junio 15 de junio Ellos se van a Primeros de julio Creo De vacaciones Si no recuerdo mal Tendrían 15 días Para dar soporte En una posible Actualización ¿Vale? Posibles bugs Posibles fallos Llamarlo Llamarlo X A ver ¿Vale? 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 Veremos un poquito De toño Por el lateral Derecho Este no Lo tenemos aquí Lo vamos a tomar por culo Y lo tenemos aquí Y es que se irían De vacaciones Chicos Y ya os digo De que no lanzarían Una actualización ¿Vale? Vale Me lo comí Estaba provocando Un poquito también La mano Simplemente para que no Coja a mi bug Vaya lag Vaya como se me ha ido ¿Vale? Vale 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 Lo tenemos ahí Pelea de titanes Pelea de titanes Pelea de titanes Pelea de titanes Vale Yo creo que es el momento De lanzar una super ahí Meter un poquito De presión ¿Vale? Aquí viene la anita Ahí lo estáis viendo La tengo localizada La tengo localizada Y esto ya estaría Yo creo que esto ya estaría La tenemos ahí Bastante épica ¿Vale? Este spike Que tiene que caer Si no cae ¿Vale? También cae por ahí Bueno yo creo que La anita no va a caer A punto de caramelo Cuidado con otra manita Del genio ¿Vale? Cuidado con otra manita Del genio Vamos a ver Porque me está yendo Con un lag de la hostia ¿Vale? ¿El genio lo pilla? No No lo pilla Está Le metemos presión Que lo cojan ellos Coge las 10 Tú Coge las 10 Eso es Coge las 10 Coge las La tenemos por aquí La tenemos por aquí Vamos a intentar Patigar a la anita Por el otro lado La tenemos por aquí A la anita Va a caer la anita Deberías de caer Coño Cáete ya Hostia Me como lo del spike Me como lo del spike Me ponemos delante Para protegerle Y ganamos la partida A ver Sinceramente Yo creo que se podría venir Una pedazo de actualización De Brawl Stars Ellos también se van de vacaciones Que guarda Ahora mismo Supercell Para jugar Ese aniversario Que sería Dentro de dos semanas Pues Una actualización Bastante tocha Algo que llevamos esperando Muchísimos de nosotros Siempre que había una actualización Solamente metían Un Brawler nuevo Metían Pues un mapa nuevo Y poquita cosa más Al fin y al cabo Reajustes Alguna incorporación nueva Como lo del buzón Como podríamos ver Ahí faltaba 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 cosas O sea Faltaba material Y si ya están empezando A mover Brawl Stars Yo creo que el día 15 Podríamos tener Una sorpresa Por parte de Supercell Puede ser que me equivoque Así que tampoco quiero Que me matéis En caso de que no salga Pero Hasta aquí Quería hacer el vídeo Enseñaros la nueva Skin del Barri Leñador Y también pues comentar Ese puntito Podríamos llamarlo De Hype Vale Porque podría ser Y estar atentos chicos Deseamos De que pueda venir Una televisión bastante tocha Nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado Si es así No olvidaros dejar ese pedazo de like Que la verdad que se agradece De corazón Abajo En la descripción Tenéis mis redes sociales Para que estéis atentos Cuando Pues voy haciendo sorteos Voy comentando muchísimas cosas Y para que estéis informados Absolutamente De todo De Brawl Stars Si también te gusta Pues aprender A jugar A Brawl Stars Pues te invito A que te suscribas Si todavía no estás suscrito Que activen la campanita Y que pasemos Todos juntos Un buen rato Pues aquí en el canal Que también es tu canal Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!